Impotencia y rabia, esos son los sentimientos que afloran en la agrupación de detenidos desaparecidos de LOA luego que este martes a los 94 años falleciera el exgeneral de la Dirección de Inteligencia Nacional DINA Sergio Arellano Stark, quien estuviera involucrado en la muerte de más de 75 personas tras el paso de la caravana de la muerte en la región de Antofagasta. ¿Sabes qué es una impotencia tan grande? Que me pilló tan de sorpresa porque que se mueran estos infelices que cometieron genocidio grandes crímenes aquí en Chile y se van y se mueren, Dios no debía hacerlo llevado este infeliz tenía que haber sufrido mucho más de lo que estaba sufriendo por todo lo que nos han pagado, por todo lo que nos han hecho sufrir a nosotros porque fuera de todo el crimen que cometieron, se van, Dios los lleva sin haber pagado un misero día en la cárcel. El exmilitar fue condenado en el año 2000 a cumplir 6 años de cárcel por su participación en la llamada caravana de la muerte Sin embargo, en 2015 la Corte Suprema cursó su sobreseimiento por demencia seril irreversible Es que son varios los que se han hecho pasar por locos pero gracias a... se ha pedido nuevos exámenes y no están locos como ellos dicen Así que ya... ahora falta nada más que condenarlo a los que quedan porque el que no se ha muerto se ha matado porque son tan cobarde los valientes soldados que no fueron capaces de afrontar la justicia Fallecimiento de Starke vuelva a despertar la impotencia en quienes sufrieron o perdieron un familiar en la llamada caravana de la muerte donde nuevamente los involucrados, la muerte de quienes pensaban diferentes, quedarán impunes